Reloj de campanas Con todos sus grandes poderes Reloj de campanas Tócame de prisa Para que despierten las sacerdotisas Para que despierten las sacerdotisas La que invoca el agua La que invoca el fuego La que invoca el aire La que lleva flores A su tierra madre Porque de sus hijas Ella necesita Que canten y dancen Llenas de contento Invocando siempre A los cuatro elementos Reloj de campanas Tócame otra vez Para que despierten Para que despierten los hombres también Para que despierten los hombres también Porque si despiertan hombres y mujeres Irán recobrando sus grandes poderes Irán recobrando sus grandes poderes Reloj de campanas Reloj de campanas Tócame las horas Para que despierten Las mujeres totas Para que despierten Las mujeres totas Porque si despiertan Todas las mujeres Irán recordando Sus grandes poderes Irán recordando Sus grandes poderes Reloj de campanas Reloj de campanas Tócame de prisa Para que despierten Las sacerdotisas Para que despierten Las sacerdotisas La que invoca el agua La que invoca el fuego La que invoca el aire La que lleva flores A su tierra amada Porque de sus hijas Ella necesita Que canten Y dancen Llenas de contento Invocando siempre A los cuatro elementos Reloj de campanas Tócame otra vez Para que despierten Los hombres también Para que despierten Los hombres también Porque así despiertan Hombres y mujeres Irán recordando Sus grandes poderes Irán recordando Sus grandes poderes Reloj de campanas Tócame las horas Para que despierten Las mujeres todas Para que despierten Las mujeres todas Las mujeres todas Las mujeres todas auto